Muy bien, pues Jesús, un profeta, un maestro, un santo, un Buda, un iluminado, un clarificado, un superhéroe, un superhumano, un santo, ¿qué me falta? Superestrella, Rockstar, un maestro, un Cristo activo y despierto, como manifestó las virtudes del Cristo interior, se le quedó el Cristo, su nombre era Jesús, ¿verdad? En específico, Yoshua, y cuando empezaba a expresar esos milagros, empezaban a gritar todo el pueblo de Israel, Mashiach, Mashiach, ¿qué quiere decir? Mesías, traducido el griego, pasó a Cristos, y en español y demás, pues Cristo, ¿verdad? De algún otro modo, todo eso lo que ocurre es el proceso que a todos nos tiene que ocurrir, él fue un adelantado, por supuesto, se adelantó dos mil años nomás, en el uso del yo soy, en que el ser humano pudiera activar y su Cristo interno, y ese es un proceso, digámoslo así, de ciencia divina hacia nuestro interior, que es cuando la partícula o el átomo de la chispa de nuestra vida, la partícula nous explota, digámoslo así, revienta y produce tres estados de conciencia, el estado de conciencia de fuerza, rayo azul, de sabiduría, rayo dorado, y de amor, del rayo rosa, eso es justamente de lo que se trata, y esto equilibra los cuatro vehículos inferiores, por eso ustedes van a ver que la cruz de Malta son cuatro flechas, apuntando hacia el centro, el cuerpo físico, apuntando y sirviéndole, dirigido hacia el Cristo, el cuerpo emocional, las emociones, hacia el Cristo, el cuerpo mental, los pensamientos hacia el Cristo, y el cuerpo vital o la energía, hacia el Cristo, eso es justamente parte de todo este propósito, y lo que ven al fondo es la rueda de la enseñanza o del Dharma, que es lo que se necesita poner a diario en práctica para activar este estado de conciencia, si hay dudas, es ahora el momento, pues levantan su mano y listo, todo esto lo grabamos para que tengan una evidencia que puedan estudiar posteriormente, si así lo desean, de todas maneras todo esto está basado en este texto del profesor Rubén Sedeño compilado, que se llama Máximas de Jesús, que vienen las grandes enseñanzas, entonces vamos a hacer un ejercicio breve, en cada fila, una persona, un voluntario, abre el libro donde le toque, si ya lo tienen allí, pues lo abren el propio y listo, nos dan la máxima que toque allí. Ok, cuando pidan algo en oración, dinos que número es nada más para saber María, es oración, es en la 48, ok, dice oración, cuando pidan algo en oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán, cuando oren, perdón, cuando oren, si tienen algo en contra de alguien, perdónenme, y el Padre que está en el cielo, los perdonará también sus padres. Cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el, que está en el secreto, y tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que está en el secreto, ahí está ya, ya casi acabas, ya casi acabas, pero fuerte María, fuerte. Ok, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve los secretos, te reconocerá, te recompensará cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos, ellos creen que por mucho hablar, serán escuchados, no hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien que es lo que hace falta. Antes de que se lo pidas, les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Velen y oren para que no caigan en tentación, que el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Si has traído tu ofrenda... Ya leíste como 20, Mari. ¿Sí? Ya, sí, dale que sigue. Sí, ya te lo tienen ahí. ¿Pecado en la página 50? ¡Ay, tremenda! ¿Algo? Anda a señalar. Sí, pues tu mano o tu pie te hace pecar, pórtatelo. Sí, pues tu mano o tu pie te hace pecar, pórtatelo y arrójalo fuera de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado en el fuego eterno. Bueno, eso lo tomó el índice de Raúl y bueno, ahorita está. Muy interesante, hay que analizar las enseñanzas de Jesús desde el punto de vista metafísico, desde la técnica Pesher. Comenzamos hablando de la oración. Y bueno, eso sigue vigente. Nadie prospera si no habla, si no decreta, si no ora, si no afirma. Eso es justamente el poder que el ser humano necesita trabajar, que es uno de los chakras o de las acciones del chakra laringio, que es la de la fuerza, de voluntad, la del poder, la del entusiasmo. Entonces, en la garganta es donde se conecta el corazón y la mente. Es la forma en cual eso sucede y es necesario trabajarlo metafísicamente todo. Todo lo que ustedes ocupen es necesario decretarlo y declararlo. Y la segunda máxima que vimos es acerca del pecado. ¿Quién me dice metafísicamente qué es el pecado o qué saben de eso? Metafísicamente, pues. ¿Un error? En metafísica, pecado es error o errar. Equivocarse. Equivocarse. Exacto. Entonces, diríamos, pues entonces no está tan grave, ¿verdad? Porque en realidad para esta era en la cual nos encontramos, el pecado no existe. El único pecado que existe, si existiera alguno, sería la ignorancia. Y la ignorancia es no querer saber, no querer aprender, no querer avanzar, etc. Es estar así, como diría Jesús, orgulloso. Con lo que yo sé, con lo que yo hago, con lo que yo puedo y ya. Una persona que no tiene apertura, pues, a lo superior. Entonces, eso es ignorancia. Y eso es lo único que podría ser, en este caso, pecado. Pero en realidad, estamos viendo que son errores. Entonces, dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, ¿qué querrá decir eso? Si alguna de tus facultades, si algo de lo que tú haces te está haciendo cometer errores, eso cancélalo de tu vida. Eso bórralo. Eso ponle allí, perdónalo, libéralo. En metafísica tenemos una práctica que es decirle, no lo acepto, le quito poder. Si hay una tendencia en tu pensamiento a lastimarte o a pensarte a ti como víctima, o a pensar mal del dinero o de los otros, o de tu salud, tienes que decirle a eso, no lo acepto, le quito poder. Chof. Te cortas eso que generaste. Ese, digamoslo así, esa herramienta negativa, pues, que te está autodestruyendo. Entonces, no es necesario seguir con eso, ¿vale? No hay que tomarlo literal, pues. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Seguimos a la siguiente fila, si les parece bien, con otra máxima. Sí, sí, si alguien quiere, adelante. Y división. Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Persegú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Muy tremendo, ¿verdad? Acerca de la división, en este caso quiere decir la división mental. Cuando nosotros estamos todavía lidiando entre lo negativo y lo positivo. Estás dividido interiormente. Es, digamoslo así, un trabajo interno de o todo lo bueno, piensas todo lo bueno, o pensar medio bien es pensar mal, es negativo. Entonces, eso en el aspecto interno. Tú quieres sanarte, tú tienes que pensarte saludable, saludable, saludable. Viene alguien y te dice, ¿cómo sigues? Bien, estoy sano, fuerte, gracias padre, ahí voy. Estoy, soy saludable. En la provisión hay veces que la gente se entera de lo que nos pasa en algunos aspectos, ¿verdad? O del amor, en la provisión, en la salud. Y tú, justamente, tú tienes que trabajar eso para que... Porque de todas maneras la gente enterándose de eso no sirve de nada. No te va a ayudar. Si te pudieran ayudar, ya te hubieran ayudado. Entonces, es que tú trabajes contigo y tú seas, yo soy próspero, yo soy feliz. Cuando una persona esté hablando mal de ti, revísate. ¿Será verdad? Pero ahí es donde tú puedes transformarlo y decir, yo soy positivo, yo soy un buen hermano, yo soy un buen hijo, yo soy un buen empleado, yo soy un buen padre, yo soy un buen profesional. Lo que tú hagas en la vida, los pensamientos destruyen. Dice, la casa dividida se destruye a sí misma. Y eso es lo que sucede. Y por el otro lado, también los grupos son una casa, son un campo de fuerza. Entonces, lo más importante en los grupos es tener cariño, aprecio hacia todos los demás, ser positivo, bendecirle su bien. Si uno ve algo que un estudiante, un compañero anda medio rarito, pero eso es justamente una fuerza acumulada de bien, en este caso, para todo el grupo y para la comunidad en la cual nosotros nos desenvolvemos. Bueno, eso que comentas es importante, me queda ahí la pregunta. No importa quién hablemos, o sea, puede ser que a lo mejor tienes 50 personas que hablan de ti, ¿no? Pero una persona habla mal de ti, o igual, hay que observarse igual. O, digo, esa es mi pregunta. Mira, si un día el Papa habla mal de ti, ¿lo vas a aceptar? Ah, no. Aunque sea el Papa, aunque sea el Presidente, sea quien sea, tú no puedes permitir, sean tus padres, es fortísimo, son de las cosas más fuertes. Pero tú no puedes aceptar lo que alguien te diga, así sea quien te dio la vida. No por eso les vas a guardar rencor, y menos a los padres, porque eso, eso sí está, digamos, así en los mandamientos, tal cual. Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso quiere decir a todas las personas que nos han brindado algo. Y caerían allí justamente los maestros, los padres, los abuelos, quienes nos han enseñado algo en la vida. Es quererlos, respetarlos, pero a veces, como pasa con los padres, dices, ah, qué bueno, te amo, pero no voy a vivir como tú viviste. Ya le tomas lo mejor a ese ser, y, digamos así, lo trasciendes. ¿Vamos bien? Y seguimos, ¿verdad? ¿Sigue el mismo decreto? ¿La misma máxima, o ya acaba Ana María? Pues es que hay varias cortitas de otra. Otra más. Realidad, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se interesará por el primero y menosprecerá al segundo. Sí, ¿verdad? Va de la mano, no puedes tener dos amos. No puedes pensar positivo y negativo a la vez. Tienes que escoger uno. Por ahí atrás, vamos, ¿tienen allí a la mano? Sí, la que ustedes gusten. Prudencia, página 61. Ah, muy bueno, muy bueno. El reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que, con sus lámparas en la mano, salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias, en efecto, al amor de sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las aceiteras. Como el novio tardaba, se adormicieron todas. Más a medianoche se oyó un grito, ya está aquí el novio, salgan a su encuentro. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a los prudentes, denos del aceite que ustedes, de ustedes, que nuestras lámparas se apagan. Pero la prudente replicaron, no, no sea que no alcance para nosotras y para ustedes. Es mejor que vayan donde están los vendedores y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con el banquete de boda. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Por el respondió, verdaderamente les digo que no las conozco. ¿Vale? Pues, porque no saben ni el día ni la hora. Está muy bueno ese, ¿verdad? ¿Qué se le entiende? A ver, alguien que nos diga algo interesante. ¿Por qué es la parábola de las vírgenes prudentes? Ahí, pues, la historia ya la escucharon. ¿Estás fácil? Ellas pudieron mantener su aceite y la prudencia. Ok. El gran asunto de todo esto es que esas son cosas de nuestra vida. Esta parábola de la prudencia tiene que ver con nosotros y nuestra preparación para algo. Para empezar sencillo. Vas al súper y ocupas pasta de dientes, te compras una. No eres prudente, no eres precavido. Tienes que llevarte dos al menos, porque cuando ya se está acabando la primera, pues ya va a ser índice de que necesitas otra, pues. Es ir por adelantado todo esto. Entonces, es muy importante ese precepto para todo. Todo tienes que tener doble. Todo tienes que tener precavido justamente para todo esto. Y más aún, en las enseñanzas. Tú tienes que estar, digámoslo así, provisto de todo lo que tú ocupas para tu desarrollo interior. Porque esas cosas llegan en un momento. Hay llamados interiores que vienen en un momento y tú tienes que estar siempre listo, porque no sabes cuándo va a llegar eso. Y tú tienes que estar listo, previsto, con todo, para que eso pueda suceder. En muchas de las ocasiones, ¿verdad? A nosotros que nos gusta facilitar, lo que hacemos es que tenemos nuestra biblioteca metafísica. A lo mejor hemos leído el 10, si te va bien el 20, si eres muy bueno el 30% de tu biblioteca. Pero eso quiere decir que estás prevenido. Porque ya se vuelve una biblioteca de consulta, pues, de trabajo, de estudio, de estar en contacto con todas estas enseñanzas, o de que alguien pueda ocuparlas. Eso es muy interesante. Porque a veces solamente pensamos en para mí, y por eso pensamos en uno. Pero tú cuando piensas en para los otros, dices, ah, mi tía ocupa esto, mi primo. Y piensas en los demás. Y tú sabes que cuando piensas en los demás, se te agiliza tu manifestación. Porque estás en pensamientos inegoístas o desinteresados. Entonces, ese es el gran secreto para manifestar. No pensar en uno. Pensar en los demás. Entonces, esa boda, digamoslo así, o esas novias, estaban bien provistas para encontrarse con su Cristo, con su yo soy, que es lo que representan las bodas, es justamente ese trabajo interno. Es ese trabajo interno. Y por último, una enseñanza muy grande, muy importante. Es que no les regalaron aceite a las otras vírgenes desprevenidas. ¿Por qué no les regalaron el aceite? Justamente, pues porque ellas tenían que velar porque si ellas estuvieran previstas. Y eso es así. Tú tienes un servicio. Tú tienes algo que hacer. Pero no puedes, digamoslo así, tu dharma o tu servicio lo cumples cumpliéndolo. No lo cumples cumpliendo el de otro. No cumples con tu deber en esta vida cumpliendo con el deber de otro. Y en esas ocasiones es justamente cuando es importante ese trabajo, digamoslo así, interno. Entonces, va por allí esta cuestión de enseñanza. Y por último, la última fila, si les parece bien, les pasamos. Ahí tienes el texto. Ricos. Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Sí, qué interesante que nos salga esta, porque justamente cuando hablamos de los ricos, eso es una traducción, ya se imaginarán después de cuántos idiomas, que en realidad no existe una palabra correcta para identificar eso. Pero Jesús hablaría de los orgullosos. Una persona orgullosa es una persona que no puede recibir más. Y en realidad es una persona limitada. O sea, un rico es alguien que ya se considera que tiene. Y ustedes saben que los verdaderamente ricos sienten que les falta todavía un chorro. Los que son de verdad ricos dicen, ¿sabes qué? Allí vive mi primo, el dueño de las empresas más importantes del país. Un día yo voy a ser como él. Y ellos están en esa carrera para llegar a ser. Eso quiere decir que ellos, a pesar de que lo tienen, ellos consideran que todavía no lo tienen. Por eso se les puede llenar más. Por eso se les puede dar más. Pero en realidad a una persona orgullosa dice, no, pues yo así estoy bien. Yo ya tengo, yo ya la hice, yo ya la armé. ¿Y qué pasa? En realidad es orgullo de lo que estamos hablando. Y eso ocurre a nivel espiritual. O sea, que necesitamos nosotros tener una conciencia, una mente abierta a poder recibir para entrar al reino de los cielos. Para entrar a nuestra conciencia divina. Porque en la conciencia divina no existen los dogmas. No existen las cosas donde, dogmáticas, donde si haces esto, te vas al cielo y si no te condenan. No. Son cuestiones de discernimiento, de entendimiento, de llevarla suave, feliz, etcétera, etcétera. Tiene su propio proceso. Entonces necesitamos apertura, necesitamos flexibilidad. ¿Vamos? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, pues vamos a adentrarnos justo, sobre todo en las enseñanzas de Jesús, que tienen que ver con las máximas que tenemos acá de enseñanza. Muy importante es saber que este desarrollo se tiene por medio de máximas o de enseñanzas cortas, porque Jesús sabía que esto iba a pasar por los tiempos, los tiempos, los tiempos, y que al principio nadie le iba a entender. Jesús sabía que esto iba a llegar, según cuenta la historia, hasta que se encontrara con un aguador en un jardín. Y el aguador en el jardín representa al hombre o mujer de la era de acuario, que es el jardinero con un cantarito. Y hasta después de dos mil años es que todo esto se iba a entender para que nosotros pudiéramos llegar a ello. La verdad se encuentra oculta en estas parábolas, y los discípulos le preguntaban, ¿por qué les cuentas cuentitos? ¿Por qué no les dices así como nosotros? Si ustedes quieren saber cómo Jesús le hablaba directo a sus apóstoles, para eso están los llamados evangelios apócrifos, que no fueron aceptados por el canon, pero que Jesús hablaba, ¿as de cuenta? Mentalismo, todo lo que tú piensas se manifiesta. Hablaba del principio de vibración, hablaba de todas estas leyes como en charlas de metafísica que tenemos hoy día. Pero que en realidad, para que la gente y para que pudieran pasar a través de las eras, las codificó en cuentos. Entonces le preguntaban, ¿por qué les hablas así? Y él respondió, es que a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no, por eso les hablo en parábolas, porque mirando no ven, y oyendo no ven ni entienden. Esto está en Mateo 13. Entonces Jesús sabía que es más fácil que la gente aprenda por medio de cuentos, como niños chiquitos, pues. Porque el cuento, tú te guardas el cuento, y pasan las eras. Y hay muchas de ustedes, yo me cuento entre ellos, que yo no he estudiado nada de Jesús, pero me sé todo de Jesús. A lo mejor no en esta vida, pero hace ratito andábamos de monjitas allí, del convento aquí de San Clemente. Las personas comunes necesitan, entonces, estas verdades sencillas, necesitan las cosas fáciles. Por eso es que metafísica se da en palabras sencillas, por más que son conocimientos profundos, místicos, esotéricos, en realidad, todo esto se expresa sencillo, para que el que pueda ver, que vea, para que el que pueda entender, entienda. Pero hay cosas que las personas comunes no van a poder ver. Ellos piensan que es una cosa cuando en realidad eso tiene muchos niveles de significación. Entonces, la vivencia espiritual es lo que Jesús logró, y eso se encuentra en tu vida diaria. Allí donde estás tú con tu familia, con tus asuntos, con tu trabajo y demás, eso se llama el cóctel de karma hecho a tu medida. Tú no necesitas irte al Tíbet a probarte como un iniciado, o a Egipto con los faraones, a bailar con la serpiente, o a India, a bañarte en las aguas del río Ganges para recibir una unción espiritual, porque tu vida ya en sí es tu camino iniciático. Y el gran asunto es que Jesús previó esto, y Él es el adelantado que mostró el camino que cada uno debemos de seguir. Por eso se llama profeta también. En el Islam le consideran a Jesús como profeta. Los profetas son seres que van adelantados, y como ven por delante lo que nos viene a todos, por eso pueden decir. No es que vean el futuro, pero en teoría sí, ¿me entienden? Entonces, no es cuestión de religiones, sino de vivir con sabiduría. Y la sabiduría es conocer y actuar consono con eso. Si tú aprendes algo pero no lo usas, no hay saber, no hay sabiduría. Hay información. Entonces, por eso se dice que el saber es poder. Saber actuar consono para producir el bien. La sabiduría siempre tiene que ver, y es prima hermana de la compasión. Una persona sabia siempre va a usar lo que sabe en vías del bienestar de los demás. Entonces, por eso Jesús hacía milagros y también enseñaba. Toda esta enseñanza de Jesús te va a ayudar a que desarrolles la firmeza. Eso es tan importante en todos ustedes. Yo sé que ustedes todos son buenos, por eso estudian metafísica. Pero el gran asunto es que esa bondad de ustedes se vuelvan firmes en esa bondad. El rayo azul es firmeza, el rayo azul es determinación, el rayo azul es voluntad divina y ir con eso de manera firme. Y si tú logras esa firmeza para el bien, ya olvídate. Todo lo demás por añadidura, como dicen las escrituras, se te va a desarrollar tu mística interna, que es tu propio feeling metafísico. Eso es muy bello. Y gracias a que tenemos metafísica, metafísica es una enseñanza de libertad. Esto quiere decir que se manda un aviso, quien lo ve y quien le gusta asiste y quien no, pues no pasa nada. Y en realidad, una vez que tú participas de metafísica, es permanencia voluntaria, es libre. Como en los cines, ¿verdad? Que antes existía la permanencia voluntaria. Participas, participas, participas. Nadie te pregunta si haces o no los decretos, los ejercicios, si estudias, si meditas. Eso sí se le nota a los que lo hacen. Pero en realidad no pasa nada en absoluto. ¿Y qué es lo que sucede? Cada uno de ustedes tiene su propia mística y dice, ¡Ay! Yo sentí esto, yo visualicé esto. A mí me vino este decreto, a mí me vino que debo de hacer esto. Eso es mística. Y eso solamente tiene validez dentro de ti. Porque si tú le preguntas, oye, ¿sentiste? Te va a decir la otra, ¿qué te pasa? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Verdad? Comparte, dice. Comparte de esa, Mary Hill. Por eso te dicen la Mary Hill, ¿verdad? Pero no, solamente tiene validez dentro de ti. Hay cosas, la diferencia entre la mística y la magia, es que en la magia todos lo ven, lo sienten, lo perciben. O sea, no hay, no hay, este, diferencias de apreciación. Todo mundo sintió, oleó, vio y vivió eso. La mística es interna y la magia es hacia afuera, digamoslo así, visible y tangible para todos. ¿Vamos? Y por último, una actitud crística ante la vida. Eso es lo que te da la filosofía de vida metafísica, que tú puedas afrontar todas las cosas de tu día a día, justamente con una actitud crística, de empoderamiento, de sabiduría, de amor, siempre haciendo lo correcto para ese sentido. Entonces, estos son los retos de nuestra existencia. Eso es de lo que se trata. Y Jesús, todo lo que enseña Jesús, esas máximas, son para ustedes, para su día a día, para que ustedes las vivan. La atención, lo que nos llama nuestra atención, hacia ahí va nuestra energía. Entonces, piensen ustedes, ¿qué me llama la atención? La verdad es que, cuando uno empieza a estudiar todo esto, hay cosas que ya te dejan de llamar la atención, y a veces te llama que ya no te llamen la atención, o dices, ah, bueno. Entonces, así viene un proceso, hasta que nada te llama la atención. Eso se llama el proceso de aridez del alma. Sientes que nada te consuela, nada te motiva. Es el desierto, digamoslo así, de la vida. Ese hay que vivirlo en algún momento, para poder darnos cuenta que justamente, ya nada nos da el contentamiento que antes sucedía. Porque a partir de allí, entonces, empieza a develar dentro de nosotros, ese contentamiento divino, o ese gozo hacia adentro, ese gozo por lo interior. Y entonces, es cuando uno procede justo a embeberse de toda la vivencia metafísica, de la práctica, de entender más, de ponerse allí. Y puede ser lo único que en realidad motive tu vida, y lo único que te haga en realidad sentir ese fuego de la vida dentro de ti. Yo les tengo que confesar, yo era fan de la lucha libre, todos los sábados, o los viernes me iba a la Arena México, allí en Ciudad de México, a ver allí al Dr. Wagner, al Místico, Místico, y a todos esos, ¿no? Los rudos. Los rudos, los rudos, los rudos. Y los sábados, y los sábados la veía en la tele, y luego me echaba la lucha de la WW acá en la televisión. Mi día sábado estaba dedicado a la lucha libre. Y cuando empecé a estudiar metafísica, pues ya los sábados se volvieron sábados metafísicos. Le llama Violeta, de estudio, ta, 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 ta. No sé en qué momento pasó, pero ya un día le puse a la lucha libre. Dije, qué aburrición. ¿Eso era lo que yo veía? ¿Cómo perdí el tiempo? ¿Verdad? ¿Cómo perdí? Lo disfrutabas, ¿verdad? Te gusta, pues. Pero en realidad ya dices, no, ya. Y entonces tú tratas de engancharte con alguna serie, de ver algo y demás, pero nada. Dices, no. Con todas las series, canales, todo eso. Libros de muchas cosas, ¿verdad? De literatura, etc. Pero hay cosas que ya no, ya no, ya no, ya no. Y justamente es allí cuando entra que tu atención, lo que llama tu atención, con lo que te conecta, pues son libros de enseñanza metafísica, charlas, estudios, estar platicando de eso. Entonces uno busca los espacios para poderlo hacer lo más, lo más, lo más posible. Entonces, dice Jesús, venen pues, porque no saben qué día vendrá el Señor de ustedes. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a venir el ladrón, estaría en Dela y no permitiría que penetrasen en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque en el momento que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es su ser crístico. Cuando menos ustedes se lo imaginen, si ustedes están atentos van a poder percibir al Cristo. Y saberle escuchar su voz. Hay cosas que no son de la personalidad, son del Cristo. Y justamente eso es lo que comanda que estemos acá participando de todas estas actividades. Hay gente que me pregunta, Román, ¿cómo sabes qué charla vas a dar en cada lugar? Yo no lo sé. ¿Me entienden? Todo eso tiene que ver justamente, que yo sé qué es esa charla, pero que me la ponen, pues. ¿Cómo sabes lo que vas a decir en cada... No, no sé. Yo nada más me paro aquí y, por supuesto, he preparado el estudio y demás, pero en realidad todo eso corresponde a estar disponible para el Cristo. Si tú te pones justamente disponible para eso, eso va a hacerse en tu vida. El ser crístico comienza como un niño en tu vida. Cuando tú apenas vas conociendo el Cristo, imagínate que ese Cristo estuvo esperando millones y millones de años para que tú pudieras conectarte con todo esto. Entonces, el nacimiento del Cristo es cuando tú empiezas a tener información de estos temas, empiezas a conocer, a saber cómo trabaja, y es un recién nacido en tu vida. Un recién nacido, los primeros 40 días, es cuando necesita apego materno. Necesita más atención, necesita sentir la piel, pues, de los padres, estar allí, este, 24 por 7. Las veces que ocupe alimento, las veces que ocupe cariño, las veces que ocupe, este, ser limpiado, todo, todo, todo. Así nuestro Cristo al principio. Si tú vas naciendo en todos estos estudios, tú necesitas prestarle más y más y más atención. Es estudiar tu charla diaria, leer tu párrafo, aunque sea, abrir tu libro de máximas, y aunque sea una máxima, te echas al día, o lo que a ti te guste, un libro que te conecte, una enseñanza que te funcione, y tú mantienes, digámoslo así, a ese niño de las maravillas contigo, pero va pasando el tiempo, y se vuelve un niño, un niñote. Y entonces ocupa menos atención, pero ocupa casi como cosas específicas. Y entonces tú vas un tiempo probando tu meditación, vas probando un tiempo tus decretos, vas probando un tiempo tu oración científica, un tiempo tu santo aliento, y te mantienes alimentándolo, nutriéndolo. Porque ese ser se va a volver, después un adolescente, y si tú sigues, se va a volver el hijo del hombre, digamoslo así, el ser dorado, o el ser humano dorado, va a agarrar una altura, porque va creciendo, se va a volver un titán de luz, y dice Emmet Fox, que cuando ese ser, tenga todo ese poder, se va a hacer cargo de ti, como un hijo con sus padres, y te va a empezar a resolver todas tus situaciones, antes de que se te presenten. Entonces ese ser, a lo mejor lo pones en un momento determinado, cuando tú invocas tu provisión, tu conciencia de provisión, y entonces ese ser empieza a trabajar la provisión para ti, provisión, 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 te empieza a proveer, 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 ¿qué pasa? Que ya empieza a funcionar la maquinaria de tu ser interno, él ya está tomando ese rol, ¿me entienden? ¿y qué es lo que pasa? Hay un momento en que ya tú no necesitas decirle, porque él ya empieza a trabajar en ese propósito, y si tú sigues y sigues y sigues, él te sigue abasteciendo, te sigue sanando, te sigue haciendo todo tu bien, hasta que se vuelve justamente, ese gran ser crístico, el ser dorado, y por eso es que en Metafísica, conocemos la presencia yo soy, el yo soy es la manifestación de ese ser dorado, completo, pleno, ya con todas las cualidades, está en construcción dentro de nosotros, pero los decretos del yo soy ayudan a que nosotros aceleremos ese proceso, entonces hay que vivir alertas ante cada situación, si quieren podemos hacer estos decretos del yo soy, podemos decir, yo soy la presencia que se encuentra siempre alerta, para saber las enseñanzas del Cristo en mí, yo soy preparado para el encuentro con mi ser dorado, gracias Padre, gracias Padre, máximas de amor del Maestro Jesús, un Maestro de amor se conoce a Jesús, y justamente por el entendimiento que tenía de él, el amor caritativo, en Metafísica no creemos, más bien, sabemos que lo metafísico es metafísico, el amor, ¿alguien lo ha visto? es invisible, la fe, invisible, la libertad es invisible, pero eso se encarna, se hace carne cuando una persona lo expresa, por eso dice Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, el amor se encarnó, y empezó a habitar dentro de nosotros, el amor se encarna en un beso, el amor se encarna en un abrazo, el amor se encarna en el compañerismo, en la fraternidad, en justamente el compartir, y allí es donde Jesús justo decía, donde estén dos o más, hablando de mí, yo voy a estar allí en medio de ellos, entonces Jesús anda como ahí en medio de todo el grupo, apretadito pues, y el gran asunto es que en metafísica sabemos que el amor es acción, el amor no se dice, el amor se hace, es un acto deliberado, en este caso es una decisión, en ese trabajo, y eso es lo que se llama caridad, caridad es el amor que tiene una acción, determinada para cubrir, satisfacer, darle confort, en beneficio de otra persona, vamos bien hasta acá, en metafísica creemos en la caridad metafísica, esto quiere decir que todo el mundo necesita nuestra caridad, pero sobre todo nuestra caridad metafísica que es mental, pensar bien a esa persona, tú la visualizas a esa persona, le dices Dios bendice tu prosperidad, la piensas y la sientes prosperamente, la visualizas con prosperidad, y estás dándole caridad física, a lo mejor con esa moneda, y mental y emocional por medio de tu decreto, la curación o los servicios de curación, justamente tú visualizas a esa persona y le dices, Dios bendice tu salud, ¿cómo es? Dios bendice tu salud, y en ese momento le visualizas, sana, alegre, riéndose, ese es uno de los mejores trucos para ayudar a que una persona sane, visualizarla siempre alegre, joven, jovial, alegre, contenta, pues dispuesta de todo eso, si una persona ocupa pasar un examen, o necesita lograr rápidamente aprender su negocio, su trabajo, en lo que está ocupa el rayo dorado, y le puedes decir, Dios bendice tu inteligencia, ¿cómo es? Dios bendice tu inteligencia, y le visualizas en una aura dorada, que le ayude en todo ese trabajo interno, ¿vamos bien? Entonces, esa es la caridad, y es cuando el ser humano se vuelve Dios en acción, y podemos decretarlo, yo soy Dios en acción, yo soy amante caridad, gracias Padre, gracias Padre, amen a sus enemigos, ruegan por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que estén en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, es donde comienza verdaderamente el amor, aquella persona que te está viendo a ver que haces mal, para ensartarte, aquella persona que te está vigilando, esa es la persona con la cual te toca, a ser el amor, ser el amor divino en acción, y le vas a hablar todos los días mentalmente, y le vas a decir, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre, le vas a decir, te perdono, te libero, te suelto, te amo, te bendigo, te suelto, te libero, eso es lo que, te envuelvo en mi círculo de amor, le mandas puras bendiciones de amor, ¿por qué? porque ese ser en realidad es lo que te está demandando la vida, el amor con las personas que ya los aman, es normal, es lo natural, el amor comienza, o esa expansión de tu estado de comienza, comienza con aquellos que no te llevas bien, dice Jesús, si ustedes aman solamente a quienes los aman, a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? hasta los pecadores se portan así, y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? también los pecadores se portan así, y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? también los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros, ¿sí verdad? o sea, las cosas que hacemos normales, no, son normales y ya, no hacemos nada extraordinario, a todo aquel que quiera verte mal, que hable mal de ti, que se haya quedado con algo que te pertenece, ¿cómo le vas a decir? te doy mi amor y mi perdón, para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre, le prestaste a alguien dinero, que valga el anuncio de metafísica, no se presta dinero a nadie, se regala si acaso, porque si tú prestas, tú generas un arquetipo mental, número uno, a la persona que le das, al momento de darle, tú no solamente estás pensando, estás sintiendo y estás haciendo, decirle a esa persona, tú no puedes, yo tengo que darte, porque tú no puedes, o no tienes, entonces, ya es un statement mental, que tendríamos que quitarnos, si en dado caso, queremos que nos pague, porque como una persona, a la cual tú piensas mal, te va a pagar, si le piensas que no tiene, entonces, es para decirle, te lo regalo, o negociarlo, pues, ustedes sabrán que hacer, pero le das, tu amor y tu perdón, como es, te doy mi amor y mi perdón, para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre, exactamente, esta verdad, es la que Jesús enseñaba, conocer la verdad, es la realidad espiritual, o los planes espirituales, la conciencia, del yo soy, que te libera de todo, de estar sufriendo, situaciones, de tu vida diaria, esa conocer, por supuesto, saber la verdad, la verdad te va a sanar siempre, y toda esa verdad, hay que estarla recordando diario, justamente aquí es donde se graba, cuando tú, trabajes con metafísica, con alguien, háblale aquí a su entrecejo, te doy mi amor y mi perdón, para bendecirte y prosperarte, tú puedes enviarle la salud y la sanación, yo soy la salud en ti, yo soy la provisión divina en ti, y le proyectas, digámoslo así, desde el entrecejo, esa curación, recuerden que aquí está nuestra corona de los elogios, que es donde tú te iluminas, para todo ese trabajo, ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado, sin esperar nada a cambio, así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso, con los desagradecidos, y los malos, sean ustedes compasivos, como también su padre, es compasivo, Dios tiene una ley, que es la ley del perdón, y eso quiere decir, que Dios está extendiendo, hacia nosotros, liberándonos, si tú crees, y si tú pides perdón, y te quieres liberar, Dios está extendido, para perdonarte, todos los errores, que hayas cometido, no importa, que haya sido, y el gran asunto, es que, si nosotros, queremos que eso funcione, para nosotros, también, hay que liberar a los otros, la ley del amor, se cumple siempre, y hace que, justamente nuestra vida, todo lo que ocurra, tenga que ser liberado, con amor, todo nuestra vida, tiene que ver con el amor, no hay de otra, es la única solución, para nuestra vida, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, Dios es el amor, Dios es la verdad, Dios es la fe, eso quiere decir, que tu mente, debe de amar, ese aspecto superior, por encima, de toda situación, no importa, lo mal, que se aparente, en las situaciones, que aparente, haber carencia, tú debes de amar más, la provisión, tú debes de amar más, la prosperidad, del suministro, y allí estás, verdad, en ese trabajo, dice acá, el segundo, ese es el mayor, y el primer mandamiento, el segundo, es semejante a este, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, de estos dos mandamientos, penden toda la ley, y los profetas, y entonces, es allí, donde viene el amor, de la caridad, ya hablamos, Jesús habla, justamente, de que, a todo aquel, gente de la calle, persona enferma, que le hayamos dado, alguna ayuda, algún siministro, algún cuidado, desinteresado, allí estaba, el maestro Jesús, recibiendo, esa caridad, a todo aquel, aquel que ayudes, libremente, allí está tu maestro, ustedes tienen, su propio maestro, lo van a conocer, un día, puede ser que sea, Jesús, San Germán, Gautama, en fin, el gran asunto, es que, el maestro, se encuentra, reflejado, en todas las acciones, que ustedes tomaron, en bien de los otros, entonces, esta parábola, de caridad, se encuentra allí, completa, verdad, para que ustedes, la puedan estudiar, y trabajar, me acercas este, de Jesús, por favor, también, Rul, sí, gracias, cabe destacar, que hay otro texto, del profesor Rubén Seño, que se llama, Jesús el Cristo, que es donde viene, todo este proceso, digámoslo así, de estudio, que hemos estado viendo, paso a paso, una pregunta, adelante, sí, gracias, Jesús, fue un gran maestro, no, pero, lo que quiero saber, es como, ok, Jesús ya, murió, desenvió, todo esto, ahorita, Jesús, es un santo, es como un espíritu, que está en la milicia, de Dios, o que es Jesús, en este momento, sí, muy buena tu pregunta, Paolo, Paolo, Jesús, hizo, un trabajo, que se conoce, como la ascensión, es el único, que lo ha hecho, visiblemente, para el mundo, esto quiere decir, dado ello, pues, generó en el mundo, el conocimiento de su vida, de su energía, y de todo lo que hace él, y demás, pero no ha sido él, el único, cuando un ser humano, logra, digamos así, expandir, o mostrar su poder crístico, su potencial, se vuelve un maestro, de la vida, por eso es, maestro, quiere, en latín, es domino, y es donde viene la palabra, domingo, verdad, o es, master, o señor, y esos masters, o esos señores, esos maestros, en India, o en Oriente, son conocidos como, Mahatmas, que quiere decir, Maja, grande, Atma, alma, son seres, que han manifestado, su ser crístico, o su alma, visible y tangiblemente, y que es lo que pasa, viven en la conciencia divina, ellos, ellos pueden tener, un cuerpo físico, como lo tienen, pero ya no están limitados, por él, entonces, ellos pasan a, a trabajar, en la conciencia universal, en la mente divina, como uno solo, nosotros podemos ver diversos, pero ellos trabajan, como una sola mente, un solo corazón, y se suman a algo, que se llama Shambhala, Shambhala, es el conglomerado, de todos los maestros, de sabiduría, todos los Mahatmas, que han existido, a través de los tiempos, en la humanidad, se juntan, entonces, puedes imaginarte, que por ejemplo, allí está, Sócrates, allí puede estar Jesús, allí puede estar, todos los grandes, conciencias, que han llevado, a la tierra, a una evolución, de un modo superior, y entonces, ellos trabajan, desde, en ese plano, de conciencia, en ese plano, hay tres reglas, o tres poderes, que son, la omnipresencia, están presentes, en todo sitio, nosotros estamos limitados, a estar solamente presentes, donde nuestro cuerpo físico, ellos, ellos tienen, la omnipotencia, tienen todo, el poder de hacer, y tienen, la omnisciencia, lo saben todo, y lo conocen todo, entonces, esas tres facultades, se trabajan, desde ese plano divino, y Jesús, es uno de esos maestros, que por eso, cuando tú piensas en él, viene a ti, toda la corriente, de pensamiento de él, y así hay otros Mahatmas, dicen que hay tantos maestros, como estrellas, en el cielo, entonces, cada estrella que tú veas, es un maestro en sí, es como el cuerpo físico, de un maestro, y esos maestros, se dedican ahora, a ayudar al ser humano, a que logre, esos estados de conciencia, también, como buen maestro, no nos va a resolver la tarea, nos va a dejar, que nosotros, investiguemos, y demás, pero si tú pones atención, en la conciencia, o en las enseñanzas, de estos maestros, se te va quedando, su energía, su concienciación, y tú empiezas a actuar, de un modo, cónsono, con esas energías, de tu propio maestro, y ese es el trabajo, que se conoce en metafísica, como el uso de los rayos, metafísica, trabajamos con los rayos de luz, hacemos invocaciones a la luz, justamente, porque los maestros, trabajan, en esa frecuencia vibratoria, o en ese plano, y entonces, invocamos la sabiduría, el entendimiento, la paz, la prosperidad, la salud, lo que ocupes, y eso se empieza, a ir desenvolviendo, dentro de ti, aceleradamente, entonces, Jesús marcó ese camino, que todos, en algún momento, nos vamos a volver, maestros de nuestra vida, y cuando sea así, vamos a hacer, en este caso, mahatmas, o seres que vamos a ayudar, a otros, ustedes, a lo mejor, todavía no lo preven, pero ustedes, vienen aquí a este mundo, esta es una vida, en la cual, ustedes están trabajando, este propósito, y ustedes se van a convertir, en profetas, del yo soy, ustedes, como son los adelantados, digamoslo así, del conocimiento, del yo soy, de los rayos, a ustedes, les va a tocar, llevar eso, a muchas, muchas, muchas personas, ojalá que en esta vida, verdad, si lo quisieran así, pero ustedes, es el camino, que les toca, para vivir como Jesús, a ustedes, les va a tocar, vivir como Jesús, en este sentido, entonces, es por eso, que conocemos a Jesús, como un maestro, pero al mismo tiempo, con un maestro, de conciencia ascendida, todo esto, entonces, nos lleva, a que nosotros, reconozcamos, la paternidad divina, vale, vamos a un receso, si les parece bien, para refrescarnos tantito, que creo que ya estamos, estamos en tiempo, si nos vamos a tomar, un receso de diez minutitos, si les parece bien, y este, y regresamos, para, para continuar, con todo esto, que les parece bien, pues, Sí, es el texto también.